Hola, ¿qué tal estás? No te pierdas el siguiente vídeo, que te traigo dos opciones para que desayunes 100% vegetal, y encima te doy unas explicaciones que seguro te van a convencer. Para hacer tus desayunos mucho más vegetales, en la parte 1 de esta sección de desayunos, vimos cómo poder cambiar algunos desayunos típicos en cualquier casa por otros con opciones 100% vegetal. En esta segunda parte vamos a ver dos opciones más, donde además incluiremos la valoración nutricional para que veas las pequeñas diferencias. Que un desayuno o una comida sea 100% vegetal no es sinónimo de que nos vayan a faltar nutrientes, ni nada por el estilo. Al contrario, superaremos con creces esas cantidades. En esta primera opción, tenemos unas tostadas de huevos revueltos con café, frente a unas tostadas de tofu revuelto con café. La explicación nutricional es que en este desayuno, donde simplemente vamos a cambiar los huevos por el tofu, nos encontramos lo siguiente. En 100 gramos de huevos, que son aproximadamente unas 2 unidades de talla S, serían aproximadamente unas 200 kilocalorías, unos 15 gramos de grasas, de las cuales 5 gramos serían grasas saturadas. Unos 13 gramos de proteínas y 2 gramos de hidratos de carbo. Por su parte, unos 100 gramos de tofu serían unas 270 kilocalorías, unas poquitas más calorías que las del huevo, unos 20 gramos de grasas. Aquí sí que superamos un poquito más las grasas, pero las grasas saturadas serían simplemente 3 gramos. Nos daría 17 gramos de proteínas y 10 gramos de hidratos de carbo. Por lo tanto, el simple hecho de hacer de este desayuno 100% vegetal, te ayudará a estar igual de saciado, o incluso hasta más, o a ingerir menos grasas saturadas y más proteínas. Si vemos la segunda opción, tenemos un sándwich vegetal o un huevo, frente a un sándwich vegetal o un hummus. En este desayuno típico de mucha gente, donde simplemente el gesto de cambiar el huevo por el hummus, podemos obtener las siguientes diferencias. Mientras que unos 100 gramos de huevo, que ya hemos visto que son aproximadamente 2 huevos pequeños, nos encontramos 150 kilocalorías, unos 10 gramos de grasas, de las cuales 3 gramos son saturadas, 12 gramos de proteínas y 1 gramo de hidratos de carbo. Si lo comparamos con 100 gramos de hummus, encontramos que nos dan unas 170 kilocalorías, es decir, unas 20 calorías más, unos 8 gramos de grasas. Entonces, aquí sí que hay una notable diferencia, pero las grasas saturadas simplemente es de 1 gramo. 4 gramos de proteínas, que aquí sí que perderíamos un poquito más con respecto al huevo, y 20 gramos de hidratos de carbo. Por lo tanto, el hecho de cambiar el hummus por el huevo, sí que es verdad que vamos a perder proteínas, pero vamos a ingerir unas menores grasas saturadas, aspecto que yo creo que es mucho más importante. Bien, pues ya has visto que es muy sencillito el POS sustituir productos animales por productos vegetales para obtener desayunos 100% vegetales, y que además no nos supone casi ninguna complicación a nivel nutricional, es más, yo diría que es mucho más beneficioso, porque además estarás ingiriendo otras sustancias como una mayor cantidad de fibra, una mayor cantidad de micronutrientes, fitoquímicos, antioxidantes, etc. Lo que es mucho más importante, no estarás dañando la vida de ningún ser sintiente, de ningún animal, simplemente por el hecho de tener 5 minutos de placer con tu desayuno. Así que no lo pienses, tómate tus desayunos 100% vegetales, que ellos te lo van a agradecer. Muchas gracias por estar ahí, si te ha gustado el vídeo, dame like, compártelo, déjame todos los comentarios que quieras, que te voy a leer encantado. Nos vemos en las próximas informaciones y en los próximos cambios de hábitos, que seas muy feliz y hasta la próxima. Adiós.